¡Suscríbete al canal! 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 Y atento porque es hincha de la Universidad de Chile Y mañana seguramente Los últimos 15 y de los 15 que convirtió Palestino, 4 Fueron en el último cuarto de hora Y va a venir un cambio Portillo El río Portillo Bien Portillo Oiga, a propósito, un saludo a Ronald Fuentes Que central era Ronald Fuentes Ex técnico de los de Conce También hay que mandar un saludo a todos Y viene ahora Jonathan Benítez, pelota que va para Portillo, mete reversa para la Tarifeño Reclamó dos manos, que sigue el fútbol, dice Tobar Vuelto loco, ahí está en el banco Exactamente vamos a ver la profundidad Que tiene el cuadro Lleve Ríos, una entrega para Portillo De la vuelta le dicen Está hasta ahí la fuente Del fondo sale ahora Portillo Qué difícil Hay que decidirse Pero mira, ahí está La votación final de ustedes, señor a señor Jean Benítez Hombre que sabe de fútbol Hombre que conoce la zona como la palma de la mano Camargo Y luego muchachos Comenzamos a escoger Comenzamos a elegir el jugador experto En el partido Cediendo con Manriquez Atención con el fútbol Para Ronald Estetel Va a depositar en el área Alcanza a cerrarse bien de la fuente El fútbol es del paraguayo Acá está Portillo Viene francesa Suave No, lo haría Va a la Copa Sudamericana Con este resultado Así es Enfrentando a Portillo A los tres partidos Y viene ahora Portillo Portillo En corto Se va haciendo con José Buentelazo Otra vez Portillo Debería Lo tenemos ganado Como contaba Contra Ríos De primera Tocando adentro Apareciendo Portillo Cuesta para intentar trabajar Y participar en la elaboración del juego Mira Benítez Pizama Benítez Drogueta Producto de la expulsión de Centeno En el epílogo De la primera etapa Y ahí está Drogueta Apurando ahora Francisco El Pancho Portillo Lo está ganando el campanero Aproximadamente Ante dos mil espectadores Usted lo vive Atravesan la pantalla de Drogueta Para que suba ahora Francisco Para que la despeje López Dávila Pero Francisco Portillo Apurando otra vez para Salvo Rodrigo González Estaba encima de la jugada Era quien tenía Río el control Bizama Gana limpiamente Meneses Factor Importantísimo En la Universidad de Concepción Y ahora se mira por aquí Ahí es Camargo Luchando otra vez Rodrigo Echeverría Pelota que le queda En el avance a Portillo Estrabó Márquez Que libre aparece en escena Paso No lo dieron Y la contra de la Universidad Estamos muy largos Estamos muy largos Acá Portillo Balón por fuera buscando Quien más que de la fuente Buscando Campeonato Que también entrega premios importantes Cosas importantes En la segunda fecha En la segunda fecha del campeonato Scotiabank Una cosa asociada Pero lo que entusiasma Una Universidad de Concepción Que carga Lepe cediendo para Portillo Felipe antes de este partido La U de Conce La gente sabe Esa es la idea Y en este puro partido Pero en jugadas En donde han podido filtrar Camilo Rodríguez Otra vez Gustavo Otra vez Portillo Este le pega bien desde lejos Prefiere el pase Peligra Pase atrás para Portillo Ahora sí con Ronald de la Fuente Amargo Se viene a baja de pecho Ahora Portillo Portillo le envío En este reducto se disputan tantas fases de Copa Libertadores de América Con el León de Collao Venigas Cuidado Portillo Cuidado Portillo Para Portillo El día fino Recuperamos a Droguet Por acá Portillo Puele que está Portillo Vamos a tocar de esa pelota La pelota rebota en Fontanini Insistencia de Meneses Tiene el zurdazo de Portillo Como puede Frank Schulz Insistencia ahora de Portillo Pinto Pinto notable En doble instante Saca Fuentes Arremete Portillo Blandito Enrique Falón Para Portillo La zurda Al revés Viene Portillo Desde afuera ¡Cierra acá! No, yo había pedido una huella ¡Ah, perfecto! ¡Qué nivel! ¡Qué sano! Juan Pablo Gómez También llega a Canales El cabezazo defensivo Salida de Portillo A ver quién llega En el tumulto Sí Aparece un disparo Era un puero La dilución muscular de Matías Donoso Ya fue arriba El cuadro del Pige Buscaban a Martín Creo que espero El nuestro A una guarda Porque queda La respuesta mediante Golpe de cabeza Le está poniendo esta pie En Viña del Mar Está el cabezazo Le pasa a todos Está abajo ¡Tra vez gol! Cinco igualos Jan Meneses Palomita de Portillo Y el gran Sí El gran Pero gran Sebastián Chabagol González La deja Meneses Para Ronald de la Fuerte Viene al centro Cabezazo de Portillo Centro cerrado Va Fontanini ¡Order! Arriba el cabezazo Se abre el sector izquierdo Para intentar asociarse Le queda Iván En la habitación Es para Rubio Primer tiempo Aparece Portillo Le queda el balón La consistencia Con Martínez Y Sepúlveda Sin olvidar también A Leonardo Márquez Márquez de Larcón Una recuperación De Francisco Portillo Perfecto Hashtag Jugar experto Para elegir Conta nosotros Junto a Puzzi Y a Basauri A la figura Del par Ese Soto Logra despejar Que dejen de jugar Hacia atrás Que se dejen De retroceder Y empiecen A adelantar Las líneas Sale jugando Ahora desde el fondo Y a Lobos Viene Villalobos El pase para Diego Torres Flores Mirá como otra vez Acá se viene otra vez Esperaba Beneguín Arriba Se va desmarcando Lucas Sigue Muñi Estaba del tolico Vio A un libertoriano Donde había Un amarillo Uno del carapara Diego Bielkevich Se quiere acomodar Ahí entre la parca La presión Por parte de Berrios Ganita el campanita Ahora está Portillo No, sí o no Al final es no Le cortaba el camino Aguantando Echeverría Las presiones De Ronald de la Fuente Llega también Portillo No hay falta Indica Tobar Portillo Y Camargo Angulación perfecta Un role dentro está La sacó Ganando Portillo El giro de Portillo Pide Manríquez El freno de Portillo Patear el Misa Cubillos Insiste la carga Le quedaba Luis Gonzalo Gustavo Cuando López Le queda Riquero Fuera del área Sigue Riquero 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 Cayó Paso y lateral De jugado y efectuado Venía Pazquiz Le ganan el que Jaime Soto La entrega para el lateral La media esportiva Recién iniciado Este segundo tiempo Villalobos Venite por ahora No hay solución Por la izquierda Espera Justiniano Pelota por el sector Está el zurdo Gutiérrez Buscándose Al premio Al gol Puzcas Ojo con esta opción Portillo 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 Pino y Cereceda También debe ser Como primer partido Que puedan juntos Asociándose en corto Con Felipe Fritz Sale bien Fritz Cede para Portillo El compromiso del volante En el fondo del arcón A través de Ríos El control En esta cobertura En esta salida rápida Renato González Pasa ciegas Absolutamente ciega Lo dejan Mejorar la posición Y se viene Esa es Esa es Esa es Esa es Digo Melo Ignacio Ayala Toro Tapia Y Saldaña El debutante En el Esa es Esa es Al corazón del área Le trabaron el circuito Le cortaron La jugada Y ahora Descargados De lo que tiene que ver De los jugadores Lo acaba de decir Por favor Que se tome Estando la salida Con Díaz López Ante la presión De la presión Pero le hace la tarea Difícil el Campanil Cuidado con esta Por la izquierda Intentaba Salinas Gana Portillo El vio la aparición Por parte de Raúl Becerra Pasó también Camilo Rodríguez Desde el piso Cabrense Sosieguense Diría mi aborita Sosieguense De Machuca Acá está Ramos Portillo Se va cruzando Perota larga Para Arce La viene buscando Juan Carlos Siempre Arce La marca es de Justiniano Viene Arce Morales por fuera Es rápido El equipo del Bolívar Venía Morales A correr José Luis Sánchez Cap de Vila Menuda profunda Para Vargas Al piso Portillo No fue sorprendido Por aquel pique La lucha de Francisco Portillo Que se va y gana Tocamos Benítez y Portillo En el Campanil Acá está Droguet Peleando Al piso de Sanchez Salí Valdivia Salí Salinas Le quedaba Leo Espinosa Primero Alcanza Despejar Portillo Tom para Riquero Portillo Afuera Mira claro Arregla Acá Meneses Al voto por el jugador experto Primero Meneses Golpe de cabeza Arriba esa pelota para Villalobos A veces que entró en el juego Dio Torres Le permitió ser profundo Villalobos quería que esa pelota pasara Presionado por Jan Matías Tocaba con Role Y allí se nutre Bueno eso habla del seguimiento también Pero central Chuls Que estando la salida por la orilla No puede Herrera Si Portillo El fútbol es para Ojito Se van tomando y todo Libra de marcas Ahora está jugando González Y mire Mire cómo va la votación Por favor 27% de las preferencias Recta final del primer tiempo del partido Aguantó a Jonathan Benítez Ahí está Canío Lo cerca en Enter 3 Va tocando con Matías Rodríguez De Primero Villa Corujo Con mediante golpe de cabeza Quería pero no podía Troquete en la primera Después la recuperación San Juan Calandria Se quiere enganchar Para Parmencia Gonzalo Barreto Amarcación ganadora de Merlo Cayó Merlo Acá de cabeza Le estaba bajando Tarifeño Después Defendiendo Defendiendo El día de la segunda La primera Especialidad de Merlo Especialidad de Merlo Corujo La primera Especialidad de Merlo